Este 22 de enero es feriado porque recordamos lo que fue la nueva creación del Estado Plurinacional de Bolivia. Para ese día, como años anteriores, el presidente del Estado dará los nombres de quienes lo van a acompañar en esta gestión. Algunos ministros seguramente serán rostros que ya conocemos, otros serán cambiados a decir de él. Pero esta no es la polémica que se abre, sino el monto económico que se va a invertir para esa fecha. Son 3 millones de bolivianos criticados, por ejemplo, por la gobernadora de Santa Cruz, Ruth Lozada, que dice que estamos en crisis, ha bajado el precio del petróleo, dijimos que la situación tenía que ser un poco apretada en el país y esta cifra no dice ni está de acuerdo a lo que han anunciado las autoridades nacionales en sus hechos. Mire, 3 millones de bolivianos nos darían para comprar medicamentos o para salud, que es lo que estamos hablando en este momento, para muchísimos bolivianos. Yo creo que lo hallo que si de verdad estamos en un momento en que hasta el mismo presidente dijo que debemos ajustarnos, si bajaba de 53 dólares el barril y estamos en 46, él debería ser el ejemplo de este país, mostrando de que hacer una posesión con esos gastos no corresponde en momentos que todo el mundo, no solo Bolivia, están viviendo momentos difíciles. Aquí tenemos, y lo hemos dicho muchas veces, 4 millones de ciudadanos que viven en extrema pobreza en este país. Nos parece un gasto que no corresponde a un país que está buscando una mejor economía y una mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Gracias.